Este lunes el Marche Malo conoció a los rivales que le esperan en su estreno a la segunda Real Federación Española de Fútbol, una vez que salió ganador a la opción que mandaba a los Gallardos al Grupo 5. Apenas 24 horas más tarde hemos hablado con el presidente Verde Blanco para valorarlo. Juan Antonio del Castillo se mostraba incrédulo por los criterios de selección. Para nosotros es un desastre en cuanto a kilómetros. Tenemos que ir hasta Melilla. Yo los criterios que han seguido no lo comprendo, cuando se podría haber hecho por proximidad, pero realmente los más perjudicados somos los castellanos manchegos. Según cálculos de la directiva, el equipo tendrá que recorrer casi 15.000 kilómetros esta temporada. Un problema más a la hora de elaborar el presupuesto. Estábamos esperando, lógicamente, para hacer un presupuesto real al grupo que nos tocaba. Pero es que ahora mismo en este grupo hablamos de pernoctar incluso 8 o 9 veces. Porque lógicamente no puedes hacer desplazamientos de 500 kilómetros el día del partido o de 600. Lógicamente encarece el presupuesto muchísimo, pero es donde estamos. Lo he dicho, lo dije ayer varias veces. Queríamos segunda red, nos ha tocado este grupo y tenemos que lidiar con ello. Y en el lado positivo, el hecho de medirse a grandes equipos como Hércules o Murcia. Nosotros lo hablábamos también ayer. Llegaremos a algún campo y tendremos que mirar hacia arriba para ver las gradas. Y cuando vengan a marcha malo, lógicamente, tendrán que venir pensando en un campo de un pueblo humilde. En cuanto al capítulo de renovaciones y fichajes, el presidente prefirió no concretar, aunque se apuntó que habrá en torno a un 50% de renovaciones. La última se anunció esta misma mañana, la de Mani. La última se anunció esta misma.